El tema haitiano ha ocupado tanto espacio que se ha sobrepuesto a una serie de eventos que están ocurriendo en estos días en el orden político, que nosotros les recomendamos que hagan una parte, ustedes los que le dan seguimiento a las revistas y a Horas Extras y observen lo siguiente, ustedes sabían que la campaña política está en marcha en una forma soterrada y se manifiesta por algunas cosas que les voy a señalar. Hasta ahora nosotros con mucha insistencia, firmeza y siendo muy repetitivos estamos diciendo que Leónel Fernández y Luis Abinader eran los dos candidatos indiscutibles del 2024 y que toda la clase política dominicana, incluyendo el PLD, tenía que ver cómo convertirse en bisagra en un momento en que el PRM no tendrá los aliados que tuvo en el 2020, porque el principal no aliado, el que ejecutó la acción que determinó el triunfo de Luis Abinader fue la división que Leónel produjo en el PLD. Definitivamente para mí fue esa la razón, pero eso no se va a repetir, aquí no se va a dividir el PLD. Aquí lo que está ocurriendo es que por otro lado, el PRM que ya era un desprendimiento del PRD masivo, el de Leónel fue un desprendimiento minoritario, pero determinante en las elecciones. El PRM es un desprendimiento masivo del PRD que produjo un daño irreversible a Miguel Vargas y al PRD y que produjo el triunfo sumado a otros que se formaron el famoso bloque de oposición que sacó al PLD del poder. ¿Qué está pasando ahora? Ahora tú tienes que Leónel Fernández, que lucía que iba a correr casi solo porque ganar unas elecciones en medio de una crisis es difícil, que todos los empresarios soterradamente le mantenían la ayuda, que el PLD de Danilo andaba corriendo a la justicia porque el que no estaba preso lo estaban buscando y fue un propósito de desaparecer el PLD, pero en estos días están ocurriendo lo siguiente, Luis necesita los aliados que no están ahora con él, quienes son su propio partido, Leónel Fernández y otros que están observando a ver para donde se van. ¿De qué estoy hablando? Señores, ya el PRM era pequeño y ahora bajo el pretexto de que se venció el periodo mediante el cual Carolina Mejía, secretaria general y Paliza, presidente del partido, terminó y hay que hacer de nuevo unas elecciones de la directiva del partido, pero paralelamente los estatutos del partido dicen que el presidente de la república no se puede reelegir, pero es por los estatutos. Eso se resuelve, eso se resuelve modificando los estatutos o el presidente declarándose independiente, pero resulta lo siguiente, hay un movimiento en el que están Ramón Albuquerque, Nina y ahora veo que está Guido, que quiere la presidencia del partido. No sabemos para qué, no sabemos para qué. Y yo pregunto, ¿Paliza debe de salir? Posiblemente, porque a Paliza le es difícil, como se ministro de la presidencia, darle trabajo a todos los PRMistas teniendo en sus manos los nombramientos. Y a lo mejor le conviene salir, pero desde el punto de vista electoral, con una reelección y tener que modificar estatutos, Guido vuelve a lo mismo. Cogió a Miguel Vargas y lo obligó a sus propios estatutos. No pudo y se fue, pero dejó chiquito al PRD. Ahora va a hacer lo mismo en el PRM. Va a iniciar una lucha interna que posiblemente dé al traste con un triunfo que se veía aparentemente fácil, porque va a tener a Ramón Albuquerque y a Guido Gómez jodiendo la paciencia ahí adentro. Entonces, eso no va a terminar. Denle seguimiento a eso. Pero el que es presidente tiene mucho poder y si Luis Abinader decide bajarle la guardia al PLD, en vez de caerle atrás, porque no es verdad que el poder judicial es tan independientón, esas dos mujeres saben lo que es importante en política y se aguantan las persecuciones. Y a Luis lo apoya, en vez de Leonel, lo apoya Miguel Vargas y Danilo Medina. Es decir, que es muy temprano, pero el mes que viene diciembre y enero está un mes, y en el 22 ya tenemos que saber quiénes son los candidatos. Por otra parte, hay gente que está muy tranquila. Leonel Fernández, que corría solo como opositor, tiene ahora un problema y es que su sostén, sostén, no digo sostenes, las personas que soportan políticamente a un candidato o a un partido que no tiene una asignación grande en la Junta, que en principio cotizaban en favor de Leonel a nombre de Funglode, lo están dejando un poco solos. Funglode, no tiene muchos recursos y se necesitan muchos recursos durante tres años y el FUPU, ¿así qué se llama? Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo, no tiene los recursos porque hay aparentemente grandes, 20 grandes que le daban apoyo y 10 medianos, y esa gente se han escurrido al bulto. Entonces, vamos a seguirle dando seguimiento. Que Margarita estaba alta, que no estaba alta, pero ahora aparecen estudios de que no solamente el tema de los papeles de Panamá y los otros papeles de... ¿Cómo se llaman los papeles? Los Pandora Papers. Los Pandora Papers. Resulta que aparecen ahora, que han sacado todo, no porque esos no son los únicos papeles, hay un papel de Atalos de Luxemburgo también. Ustedes saben que el problema de doña Margarita con el famoso comunicador de Santiago fue por una denuncia que él hizo de que ella tenía depósitos en offshore en ese lugar de Luxemburgo o Dinamarca. Entonces, todo eso puede cambiar un poquito y puede meter Abel Martínez en juego al bajar un poquito, Leónel, por falta de cuarto. Acuérdense que los únicos dos ayuntamientos tienen dos potenciales candidatos presidenciales, que son Carolina Mejía y Abel Martínez, los ayuntamientos más ricos. Pero Carolina siempre será solidaria de Luis Abinader. Si él va, ellos lo van a apoyar, ella y su papá. Entonces, repito, démosle seguimiento a la reelección de Abinader, al PRM, al Buquerque y a Guido, al PLD con Danilo y el grupo de personas. Por ejemplo, ahora se habló de que hay tres nuevos peledeístas que van a ser llamados. Hasta dijeron los nombres. Yo no quiero repetirlo para que no se entusiasme nadie, pero tiene que ver con el Banco de Reservas, el Ministerio de Hacienda y Turismo, que compraron un edificio en los Estados Unidos. Vamos a ver, vamos a ver cómo funciona eso. Y que, oigan bien, la semana pasada le dije acá lo que tuve en Higüey. Cada día estoy convencido más de que los liderazgos o lideratos provinciales hay que tomarlos en cuenta para lo presidencial, porque ya no hay los grandes líderes que arropaban el territorio nacional. Nosotros vimos que en Higüey, por ejemplo, que tuve allá, en que es la capital del turismo, ¿verdad? Y la capital religiosa del país, no encontramos que Amable y Karina siguen teniendo incidencia y ninguno ganó, pero siguen teniendo incidencia. Hay un cholitín, que no es ningún cholitín, es un abogado, alcalde de Higüey, que ganó y que posiblemente aplique al Senado de la República. Y entonces usted tiene dos toleteros que están enfrentados por un aeropuerto y que son los hombres que manejan la economía de la provincia de Altagracia. La provincia de Altagracia tiene un enfrentamiento entre Abraham Hasuri por un aeropuerto en Bávaro y Fran Rainieri, que tiene un aeropuerto en Punta Cana, pero hay otro monstruo que nunca participa, pero es el que corta el jamón en el este, que se llama Central Romana. Por ejemplo, la provincia de Higüey completa vive de Romana. La mayoría de los colonos de Romana están en el Seibo y en Higüey. Entonces, hay que tener en cuenta. Por otra parte, hay otra parte de la economía, un poquitito más hacia el Seibo, que es el narcotráfico, que le ha entrado la DEA a uno de los cárteres más poderosos que hay en República Dominicana y donde hay presos hasta legisladores que han ganado cuatro diputaciones en los cuatro últimos de torneo. Señores, démosle seguimiento porque el problema no es solamente el problema haitiano. Hay que darle seguimiento a la situación local porque indudablemente que Haití es la principal materia pendiente que tiene este país. Hoy nosotros vamos a ver desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, todas las diferencias que nos va a ayudar Piccolo a ver. Y ustedes hacen su juicio porque aquí todo el mundo está claro sobre lo que representa Haití. Todo el mundo sabe lo que está pasando, pero nadie sabe lo que hay que hacer. Vamos a una pausa. ¡Gracias!